¡Vamos a ver la última! Parece que va a llover, de los cielos se están doblando, parece que va a llover, ¡ay papá me está bajando! Abordito corazón, yo tengo tentación de un beso Tal parece que a todos se agita, si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita Chicho Barbacoa, ya estás aquí, Chicho Barbacoa, para ti, Chicho Barbacoa Llegó, ya está aquí, el baile de la campana, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué la goces con? ¿Sabes? La chocolate, piensa que besa y vuelve a besar ¿Por qué un bicho rastrero? Aunque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!